Todos esos pequeños detalles que se vuelven grandes. Camila Bazar, Camila Bazar. Bisutería, cosméticos, exfoliantes, mascarillas, perfumería, artículos de novedad. Entregas personales en TPAK. Teléfono 2231-225143. Búscanos en Facebook e Instagram como Camila Bazar. Como Camila Bazar. Radiotpeaka.com Acumuladores y tornillos Hubs. Te ofrecemos baterías, lubricantes, filtros, motobatería, tornillos y ferretería. Nos encontramos en Maximino Ávila Camacho, número 410, Barrio del Santuario, TPAK, Puebla. Te atendemos de lunes a sábado de 9 a.m. a 8 p.m. Para más información comunícate al 223-275-2024 o 223-101-5771. Contamos con servicio a domicilio. Acumuladores Hubs. Radiotpeaka.com Las mejores inversiones que puedes tener en tu vida son invertir en tierra y oro. Si realmente quieres alcanzar tu libertad financiera, nosotros tenemos una solución para ti. VIRMETS, bienes raíces de México. Por solo 75 pesitos diarios, tu lote hoy será tu casa mañana. Por solo 75 pesitos diarios, tú serás el dueño de tu terreno. Junto a la UAP en Tecamachalco. Radiotpeaka.com Llámame hoy mismo para más información. Al teléfono 2231-057622 con el licenciado Ramiro Michimani Hernández. O al 2231-448856. Lotes. 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 En Tecamachalco. Junto a la Escuela de Veterinaria Isotecnia. Campus Tecamachalco. 190 metros cuadrados. Posesión inmediata. Excelente plan de financiamiento. Con 10 mil pesos de enganche y 2 mil pesitos mensuales. ¡Qué barato! Con excelente ubicación a 2 minutos de Campus UAP y a 120 metros de carretera. VIRMETS. Vienes raíces de México. Radiotpeaka.com Y vaya amigo. Usted nos lee, nos ve y nos escucha a través de Radio Tepeaka. Nos escucha en el 89.9 de FM con 2 mil watts de potencia. De Tlacotepec de Benito Juárez a Amozoc de Mota y de Nopalucan de La Granja a Tepeji de Rodríguez. También nos escucha a través de nuestra app que puede bajar rápida y gratuitamente de la tienda virtual del Play Store de Google y en un minuto estará comunicado con el mundo a través del internet y por supuesto en nuestra radio online. Nos ve a través de nuestras redes sociales en vivo en Facebook Live y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y YouTube en todas como Radio Tepeaka. Nos lee en nuestro periódico digital en www.radiotpeaka.com Somos una empresa de comunicación líder y a la vanguardia con información oportuna, seria y responsable. Diversidad, inclusión, tolerancia, respeto y libertad de expresión son nuestra característica. Gracias por seguirnos y compartir nuestra información. Saludos desde Tepeaka, México cuando son las 9 de la mañana con 38 minutos y teniendo una temperatura en el altiplano poblano de 22 grados centígrados le damos la más cordial bienvenida a este subprograma Hablemos de Política en esta emisión de este día 6 de abril de este año 2021. Bueno, acá entre nos estamos iniciando el proceso electoral en donde vamos a renovar el Congreso General, el Congreso de la Unión en lo que respecta a los diputados federales, también vamos a renovar el Congreso local y en su caso también vamos a reelegir a algunos diputados que buscan la reelección y también vamos a elegir y también en algunos casos reelegir a presidentes municipales, síndicos y regidores. Este proceso electoral será muy diferente a como hemos vivido procesos electorales pasados los partidos políticos y los candidatos deben tener en claro que las reglas del juego han cambiado los partidos que por años ejercieron el poder ahora son la oposición y aquellos que alzaban la voz desde el activismo político para exigir elecciones limpias y evitar fraudes electorales ahora son los que ejercen el poder. Esto es un primer paso que deben tomar en cuenta quienes aspiran a un cargo de elección y los partidos políticos de cualquier color. Las tradicionales compañías de mítines, pancartas y bailes populares ya no serán parte, al menos en este 2021, del panorama electoral. Motivado, obviamente, por la pandemia. Las campañas deberán ser en su mayoría en redes sociales, radio y televisión. Obviamente en aquellos municipios pequeños podrá seguir habiendo un activismo político, una visita casa por casa, una visita a las juntas auxiliares y a las diferentes comunidades de los municipios, debido al tamaño en que algunos municipios de nuestro entorno se encuentran, algunos con pocos habitantes, pero algunos, como es el caso de Tepeaca, Tecamachalco, Acatzingo, Acajete, pues tendrán que redirigir toda su estrategia generalmente a las redes sociales, a la radio, a la televisión, a la prensa. También ya no serán parte de la historia electoral los camiones y combis tapizados con la imagen de un candidato o de un partido político, así como los espectaculares en carreteras y calles de todos nuestros pueblos. Además, tanto el gobierno federal como el gobierno estatal han dicho que no van a meter las manos en el proceso, que los programas de descuentos en impuestos o derechos por algún servicio no existirán, las despensas y regalos del DIF u otro organismo público también se radican del panorama electoral. Se supone y es el anhelo de la mayor parte de nosotros los ciudadanos que debe ganar el mejor, el que convenza a la ciudadanía, es decir, que debe ganar la democracia para garantizar la gobernabilidad. Y una vez que terminen las elecciones, dar paso a esa tan anhelada gobernanza, es decir, dar paso a los acuerdos al gobierno en red, dar ese paso hacia una madurez política que tanta falta nos hace a los mexicanos. Aunque, acá entre nos, tal parece que es solamente un anhelo que va a seguir siendo postergado. Al inicio de las campañas, a partir del día de hoy, ya hemos visto los spots de los partidos políticos, los que no están en el poder atacando al partido que está en el poder, sin darnos alguna otra opción de poder oír cuáles son sus propuestas, qué es lo que nos proponen que van a hacer en el Congreso Federal, simple y sencillamente pues tratan de atacar al partido que está en el poder. El partido que está en el poder, pues obviamente contraatacando esta guerra de declaraciones, pero en fin, no hay todavía alguna propuesta que nosotros veamos. Obviamente, todos sabemos, el partido en el poder, pues quiere volver a tener la mayoría en el Congreso para seguir dándole cauce a todas sus propuestas en esta llamada Cuarta Transformación del Nacional. Necesita la mayor parte de los diputados del Congreso, ya sea de su partido Morena o de los aliados del Verde Ecologista y el PT para tener la mayoría. Y los partidos de oposición, PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y todos los demás que están en la oposición, pues buscan tener la mayoría para frenar muchas de las acciones que pueda emprender la 4T, pero en sí no nos han dicho nada de qué es lo que se pretende hacer dentro del panorama en el Congreso Federal. En este momento, pues ya tenemos candidatos a diputados federales de todos los partidos políticos, algunos todavía están en la impugnación, algunos aspirantes que no quedaron satisfechos con el método de elección del candidato, tendrán que recurrir a tribunales, a la negociación, primeramente dentro de sus partidos y posteriormente a los tribunales y no quedan convencidos para ya dar paso ya posteriormente, una vez que el tribunal resuelva, a que nos digan quiénes serán ya en definitiva los candidatos a diputados federales por todos los partidos políticos y todavía los candidatos a presidentes municipales, las campañas para las presidencias municipales y para los diputados locales, pues estos tendrán, tendremos todavía que esperar 28 días, a partir del 4 de mayo estarán haciendo campaña para que conozcamos quiénes son nuestros candidatos los candidatos a presidentes municipales y diputados locales. Entonces les decía, ojalá podamos tener paso hacia esa madurez política que tanta falta nos hace a los mexicanos en este proceso y espero que el discurso pueda pasar a los hechos, el tradicional gran elector del pasado, el famoso dedazo pase a formar parte de la historia de este país y ganen, es un anhelo también, es un deseo de muchos que ganen las mejores propuestas y se diseñen los mejores programas de gobierno. Acá entre nos, ojalá el ganador sea el pueblo de México. Bueno, con esta columna de un servidor iniciamos una emisión más de este subprograma Hablemos de Política, de hoy, como decíamos, 6 de abril del 2021, donde ya tenemos dos días de que iniciaron las campañas a diputados federales de los diferentes partidos que están en lucha por llegar al poder en nuestro país. Pero bueno, hay algunas noticias que tenemos que ver, pero vamos a nuestro primer corte y regresamos para conocer cuáles son estas noticias. Algunos candidatos a presidentes municipales en Morena y el PAN que no están de acuerdo con la forma de elección. Todavía algunas impugnaciones que hay dentro de estos partidos, algunos ya, algunos candidatos que han sido amenazados por el crimen organizado. Vamos al corte y regresamos para conocer cuáles son las principales noticias ya de este proceso electoral que ya está en marcha. Arquitecto Jesús García Diseño, asesoría, supervisión y construcción Horario de atención de lunes a sábado de 8 a 18 horas Visítanos en Avenida Rafael Cortés Poniente, número 701, Tecali, Herrera, Puebla Síguelo en Instagram como Arquichucho Mayores informes al 224-271-4015 Construyendo un mejor porvenir Radiotpaka.com Arquitecto, ya llegó el pedido de VIXA ¡Todos a trabajar! Construye seguro y fuerte Construye con losas prefabricadas VIXA Nosotros te asesoramos Nos especializamos en la fabricación de viguetas de alta resistencia En peraltes de 8 a 30 centímetros Block y adoquines La mejor atención y calidad Visítanos en kilómetro 30, carretera federal, Puebla Tehuacán, San José Carpinteros Te atendemos de lunes a viernes de 7.30 am a 5.30 pm Y sábados de 7.30 de la mañana a 2.30 de la tarde Para más información, comunícate al 2231-74-4285 Y 2231-40-2275 Radiotpaka.com Ferretería La Victoria Te ofrece venta de diferentes artículos como Comales, parrillas, productos para el campo, refacciones para arado, productos para el hogar En marcas como Bellota, Cuervo, Bosch, Fraga, Armey No lo pienses más y visítanos Estamos a tus órdenes en Avenida Cuauhtémoc Sur, número 416 en Tepeca, Puebla De lunes a domingo de 9 a.m. a 8 p.m. Para más información, comunícate al 2231-13-2237 Ferretería La Victoria Radiotpaka.com Esa automotriz Mecánica, diagnóstico y experiencia a su servicio Visítanos en Privada Cinco Poniente, número 5, Centro, en Cuautinchan, Puebla Contáctanos al 224-108-6710 Te esperamos Radiotpaka.com Jurídico, MB y Asociados Nos dedicamos a la defensa legal en materia familiar, civil, laboral y penal Asesoramos a negocios, empresas y microempresas en materia laboral Desde la contratación hasta los despidos, renuncias y finiquitos Visítanos en Avenida Cuauhtémoc Sur, número 501-A, Tepeca, Puebla Número de contacto, 2226-313970 Jurídico, MB y Asociados Radiotpaka.com Opciones Empresariales Ramírez y Asociados Opciones Empresariales Ramírez y Asociados Servicios en Contabilidad General y Asesoría Fiscal Actualización de Contabilidad para Personas Físicas y Personas Morales Gestorías de Créditos para Empresas, Personas Físicas y Morales De un millón de pesos en adelante Con garantía Horarios de atención de 10 de la mañana a 8 de la noche De lunes a viernes Comunícate con nosotros al 2223-8043-63 Opciones Empresariales Ramírez y Asociados Radiotpaka.com Gracias por continuar con nosotros en este su programa Hablemos de Política Bueno, en noticias ya de las elecciones Los candidatos a alcaldes por Morena, Julio Lorenzini, Rangel Pascual Morales Martínez y Víctor Manuel Iglesias Parra Recibieron el rechazo de militantes de ese partido Y activistas de otras expresiones políticas Quienes pidieron al Instituto Político de Izquierda Retractarse de esas postulaciones Ya que estos tres personajes Tienen antecedentes como violentadores de mujeres Julio Lorenzini, abanderado por San Pedro Cholula Tiene abiertas dos carpetas de investigación Por violencia familiar y acoso sexual Refirió un grupo de morenistas Encabezados por Santa Zacarías, Rosalinda Toledo Y Araceli Bautista En conferencia de medios Realizaron un llamado a la Comisión Nacional de Elecciones De ese partido Responsable de la designación de abanderados en Morena A que cancele el nombramiento de Lorenzini Pues de no hacerlo Morena se convertiría en su cómplice También se pronunciaron contra la participación De Pascual Morales y Víctor Manuel Iglesias Quienes calificaron el perfil de ambos aspirantes morenistas De impresentable Socorro Quesada Tiempo, exlegiradora del PRD Y actual integrante de Morena Explicó que Pascual Morales busca su reelección Como Edilde Francisco Zeta Mena Falseando información Pues declaró Que no enfrenta ninguna sentencia Por violencia política en razón de género Cuando sí las tiene La Sala Regional de la Ciudad de México Del Tribunal Electoral Del Poder Judicial de la Federación Determinó el 21 de mayo del 2020 Que Pascual Morales llevó a cabo acciones tendientes A limitar el derecho a ejercer El cargo de una regidora De ese municipio de la Sierra Norte Expuso En el caso de Víctor Manuel Iglesias Quesada Tiempo señaló Que será candidato para buscar un segundo periodo Al frente del municipio de Zautla Pese a que en la administración actual Enfrentó denuncias por hostigar, discriminar Y destituir del cargo a Magnolia de la Huerta Ramírez Martínez, regidora del Ayuntamiento También en otras noticias El crimen organizado amenaza a la Edil de Morena A presidenta municipal por el municipio de Aguazotepec Esto es algo que ojalá se pueda poner atención a este sentido La red plural de mujeres exigió la intervención de las autoridades electorales y ministeriales Para proteger a la candidata de Morena a presidenta municipal por este municipio Aguazotepec, Sonia Jiménez López Ante las emanazas que está recibiendo del crimen organizado Por su participación en el proceso comercial Yo no quiero que el día de mañana la compañera Sonia Tenga el mismo destino que tuvo la compañera del Verde hace tres años Expresó Socorro Quesada a tiempo Integrante de la red en referencia al asesinato de Juana Maldonado Infante Exabanderada diputada local por el partido Verde Ecologista En conferencia de medios Socorro Quesada explicó que el malestar de los grupos delincuenciales Que tiene presencia en ese municipio de la zona noroeste del estado Se centra en que fueron excluidos de la postulación Aseguró que en la elección extraordinaria de 2019 El crimen organizado tuvo participación en la disputa de la alcaldía Y sus integrantes pensaron que este año habría la misma dinámica Sin embargo, prosiguió la exlegisladora Los integrantes de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena Responsables de la designación de candidatos Le pusieron un alto a esas complicidades en este proceso comicial Socorro Quesada aseveró que Sonia Jiménez ha sido amenazada reiteradamente Porque parecía que había un pacto silencioso entre los varones Para permitir todas estas situaciones que se generan en el municipio de Aguazotepec Reconoció que el llamado de la red plural de mujeres A que intervenga el Instituto Estatal Electoral y el gobierno del estado Es un grito de desesperación Porque no podemos seguir permitiendo que en este estado Se sigan matando a las mujeres por cualquier motivo Y menos por cuestiones políticas Aseveró Quesada a tiempo A su vez, Marina Cortés Torres, otra integrante de la organización Añadió que Sonia Jiménez ya presentó un escrito al órgano comercial Para que emita medidas de protección Porque teme por su seguridad Bueno, este es el caso de Julio Lorenzini Candidato a presidente municipal por San Pedro Cholula Y otros dos presidentes municipales que buscan la reelección Por Francisco C. Tamena y por Sautla Y el caso de la candidata a presidenta municipal de Aguazotepec Quien ha sido amenazada por el crimen organizado También, como lo mencionábamos en el programa pasado Hay algunos candidatos aspirantes Que no están de acuerdo con la definición De las candidaturas a presidentes municipales Por el partido Movimiento de Regeneración Nacional Y la presunta violencia política de género Que ha denunciado Natalí de Andabarrios Aspirante a la candidatura A la alcaldía Ay, perdón, se me... Esta noticia no es del... Perdón, estaba yo viendo otra noticia Pero bueno, estas son las principales noticias Que tenemos con respecto a Morena Y en el PAN están también en algunos problemas Porque se habló hace dos semanas De que el Partido de Acción Nacional Había vendido las candidaturas de algunos candidatos Y estas denuncias se presentaron al Tribunal Electoral Del Poder Judicial de la Federación Y estamos en espera de cuál va a ser la resolución de esto Esperemos que tanto en Morena como en el PAN Y en todos los demás partidos donde hay descontentos Donde puede haber algún tipo de fracturas Puedan llegar a acuerdos Aquellos candidatos... Aquellos aspirantes, perdón Que no tuvieron la candidatura Pues puedan tener acceso a conocer Cuál fue el método de selección de candidatos Para que vean que si las cosas fueron claras Si las cosas fueron transparentes Pues no haya ningún problema Y en caso de que ellos sientan que no ha sido así Pues acudan ante la instancia correspondiente Primeramente ante la Comisión de Honor y Justicia De sus partidos políticos Y en caso de no ser todavía convencidos De que el método fue el adecuado Puedan recurrir ante el Tribunal Electoral Del Poder Judicial de la Federación Donde ya se tendrá que dar una sentencia definitiva Ya sea para ratificar a los candidatos Que fueron electos, elegidos, perdón Por los partidos políticos Y en caso de que el tribunal Encuentre alguna irregularidad Pues se le dicte sentencia al partido político Para que se haga un nuevo proceso De selección de candidatos Esta es... Y bueno, por ejemplo Ahí el Tribunal Electoral del Poder Judicial Puso en duda, por ejemplo La imparcialidad del Consejo Nacional De Honor y Justicia de Morena Por segunda ocasión El Tribunal Electoral del Estado de Puebla Emitió una sentencia que pone en duda La imparcialidad con la que actúa La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena Bajo la presidencia de la poblana Eloisa Vivanco Esquide El tribunal juzgó ilegal que ese órgano interno del partido Permitiera a Vivanco participar en una resolución Que el 14 de enero pasado Declaró infundada la queja promovida Por Mario Bracamonte González Para recuperar la dirección del partido a nivel estatal Sin tomar en cuenta la acusación que realizó este último De que no es apta para conocer del tema A través de una reacusación El inconforme advirtió a la Comisión Nacional De Honor y Justicia Que su presidente estaba inclinada A fallar en su contra Por cuestiones de índole personal Sin embargo, la Comisión ignoró Esa advertencia bajo el argumento De que dicha figura jurídica No se encuentra expresamente regulada Por la legislación Intrapartidista A juicio de este tribunal La Comisión responsable debió darle oportunidad A los inconformes A demostrar los hechos que sustenten La reacusación Que plantearon contra la presidente De la Comisión Nacional de Honor y Justicia Lo que bien pudo ser a través De la apertura de un incidente Que fuera resuelto de manera previa A la resolución de fondo Concluyó el órgano jurisdiccional del Estado En su sentencia del 1 de abril pasado En este sentido El tribunal revocó la resolución De la Comisión del 14 de enero pasado Y ordenó a la Comisión Nacional de Honor y Justicia Dar la oportunidad a Bracamonte De probar las razones por las cuales Eloisa Vivanco no debe participar En el nuevo fallo También podrá aportar pruebas Eduardo Carreño Ortiz Quien busca recobrar el cargo de delegado En funciones de secretario de organización Y es el segundo impugnante En el litigio después de Bracamonte El primero de abril pasado Se llamó a otro juicio En el que el tribunal concluyó Que Loisa Vivanco Vulneró el principio de vulnerabilidad E imparcialidad Al declarar improcedente Una queja por actos anticipados De campaña Que se promovió contra su hija La candidata a la alcaldía de Puebla Claudia Rivera Vivanco Bueno, estas son las principales noticias Que tenemos el día de hoy Ya en este martes 6 de abril De este año 2021 Vamos a un corte Y regresamos para Seguir hablando de política Ya nada más También teníamos como invitado Al señor Isauro Rendón Quien es candidato a diputado Por el Distrito 7 Y que pues no vino a esta invitación Que le habíamos hecho En este programa Y a Eliseo Sayas Quien es candidato a presidente Aspirante a la presidencia municipal De Acatzingo También pues nos teníamos programados Para una plática con ellos Y pues desafortunadamente Pues no No nos este No se presentaron No pudieron venir Por alguna cuestión Personal Algo se les atravesó en el camino Y pero bueno Vamos a A A seguir En este su programa Hablemos de Política Servicio técnico Y mantenimiento Moreno Reparación de lavadoras Secadoras Y electrodomésticos Mantenimiento En marcas como Easy Acros MyTag Samsung Daewo Entre otras Venta de refacciones Mayoreo Y menodeo Además Servicio de plomería Y electricidad Estamos ubicados En calle 4 Sur Carretera Federal Puebla Tehuacán A un costado De la unidad deportiva Cardenales Promoción En la compra De la refacción De su licuadora El servicio es gratis Más información Al veintidós Treinta y uno Treinta y dos Veinticinco Treinta y uno Contamos con servicio A domicilio Servicio técnico Y mantenimiento Moreno Treinta años de servicio Nos respaldan Radiotpaka Punto com Un buen dentista Se hace recordar Por calidad Doctora Michelet Valoración dental Profilaxis Ultrasonica Resinas Extracciones Cirugía bucal Blanqueamiento láser Atención en clínica De especialidades médicas Ferballos Tercer piso Consultorio 2 Promoción por apertura Limpieza dental Dos por uno Diagnóstico con cámara Intraoral Precios accesibles En todos los tratamientos Te esperamos En Cuatro Norte Número cuatrocientos diez Santa Cruz de Milco Tepeaca, Puebla De lunes a sábado De once de la mañana A cinco de la tarde Citas Al veinticuatro Noventa y uno Veintiocho Cuarenta y cuatro Sesenta y tres Búscanos en Facebook E Instagram Como Doctora Michelet Radiotpaka.com Rótulos y diseños Decorativos Tobón Rotulación de bardas Mantas Y lona impresa Estamos ubicados En Santa María Oztotipan Contáctanos Al veintidós Treinta y uno Cero cuatro Veintiséis Cuarenta y cuatro Rótulos y diseños Decorativos Tobón Radiotpaka.com Laboratorio clínico Doctor Tejeda Te ofrecemos Análisis clínicos Estudio de rutina Especialidad Patología Tenemos descuentos A personas afiliadas A IMSS ISTE, ISTED, Seguro Popular Y personas de la tercera edad Así como también A pacientes en control Visítanos en Cinco Oriente Número doscientos siete B En Tepeaca Números de contacto Dos veintitrés Doscientos setenta y cinco Cero cinco veintitrés Dos veintitrés Doscientos setenta y cinco Cero dos setenta y dos Y Dos veintidós Trescientos veinticuatro Cuarenta y dos Noventa y cinco Estamos a tus órdenes De lunes a viernes De siete treinta de la mañana A cinco de la tarde Sábados De ocho a.m. A tres p.m. Y los domingos Solo con previa cita Contamos con equipo de punta Y años de experiencia Que nos respaldan Laboratorio clínico Doctor Tejeda Laboratorio clínico Doctor Tejeda Sirviendo a la comunidad De Tepeaca Desde mil novecientos setenta y ocho Y fundado en la ciudad de Puebla Desde mil novecientos treinta y siete Radio Tepeaca punto com La curandera Alitas Tacos de cochinita pibil Aguachiles Cebiches Cantaritos Cienburguesas Visítanos En once poniente Número trescientos siete A media calle Del anfiteatro En el barrio del santuario La curandera Aquí te la curamos Radio Tepeaca Punto com Todos esos pequeños detalles Que se vuelven grandes Camila Bazar Camila Bazar Bisutería Cosméticos Exfoliantes Mascarillas Perfumería Artículos de novedad Entregas personales En Tepeaca Teléfono Veintidós treinta y uno Veintidós cincuenta y uno Cuarenta y tres Búscanos en Facebook e Instagram Como Camila Bazar Como Camila Bazar Radio Tepeaca punto com Acumuladores y tornillos Acumuladores y tornillos hubs Te ofrecemos baterías, lubricantes, filtros, motobatería, tornillos y ferretería Nos encontramos en el barrio del santuario Nos encontramos en Maximino Ávila Camacho número cuatrocientos diez barrio del santuario Tepeaca Puebla Te atendemos de lunes a sábado de nueve am a ocho pm Para más información comunícate al doscientos veintitrés doscientos setenta y cinco Veinte veinticuatro o doscientos veintitrés ciento uno cincuenta y siete setenta y uno Contamos con servicio a domicilio Acumuladores hubs Radio Tepeaca punto com Las mejores inversiones que puedes tener en tu vida son invertir en tierra y oro Si realmente quieres alcanzar tu libertad financiera Nosotros tenemos una solución para ti VIRMEDS, bienes raíces de México Por solo setenta y cinco pesitos diarios Tu lote hoy será tu casa mañana Por solo setenta y cinco pesitos diarios Tú serás el dueño de tu terreno Junto a la UAP en Tecamachalco Radio Tepeaca punto com Llámame hoy mismo para más información Al teléfono veintidós treinta y uno cero cinco setenta y seis veintidós Con el licenciado Ramiro Michimani Hernández O al veintidós treinta y uno cuarenta y cuatro ochenta y ocho cincuenta y seis Lotes 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 En Tecamachalco Junto a la Escuela de Veterinaria Isotecnia Campus Tecamachalco Ciento noventa metros cuadrados Posesión inmediata Excelente plan de financiamiento Con diez mil pesos de enganche Y dos mil pesitos mensuales ¡Qué barato! Con excelente ubicación A dos minutos de Campus UAP Y a ciento veinte metros de carretera Pirmes Tienes raíces de México Radio Tepeaca punto com Y vaya amigo Carnitas y cueritos El campo Carnitas por kilo Y por mayoreo También contamos con paquetes para tus eventos especiales Estamos ubicados en calle doce oriente número doscientos veinte En el barrio del campo De ocho de la mañana a cuatro de la tarde En la noche te ofrecemos tacos de longaniza, árabes y de chuleta Contáctanos al veintidós treinta y uno cero uno veintiocho cincuenta y cinco Atendido por Cirilo Jiménez y esposa Carnitas y cueritos El campo Radio Tepeaca punto com Arquitecto Jesús García Diseño, asesoría, supervisión y construcción Horario de atención de lunes a sábado de ocho a dieciocho horas Visítanos en avenida Rafael Cortés Poniente Número setecientos uno Tecali de Herrera Puebla Síguelo en Instagram como Arquichucho Mayores informes al Doscientos veinticuatro Doscientos setenta y uno Cuarenta quince Construyendo un mejor porvenir Radio Tepeaca punto com Arquitecto Ya llegó el pedido de Vixa Todos a trabajar Construye seguro y fuerte Construye con losas prefabricadas Vixa Nosotros te asesoramos Nos especializamos en la fabricación de viguetas de alta resistencia En peraltes de ocho a treinta centímetros Block y adoquines La mejor atención y calidad Visítanos en kilómetro treinta Carretera Federal Puebla Tehuacán San José Carpinteros Te atendemos de lunes a viernes De siete treinta AM a cinco treinta PM Y sábados de siete treinta de la mañana a dos treinta de la tarde Para más información Comunícate al veintidós treinta y uno setenta y cuatro cuarenta y dos ochenta y cinco Y veintidós treinta y uno cuarenta veintidós setenta y cinco Radio Tepeaca punto com Gracias por continuar con nosotros en este su programa Hablemos de Política Que usted nos ve Nos escuche y nos lee En Radio Tepeaca punto com Desde Tepatlasco de Hidalgo Hasta Mozoc de Mota Y desde Tecali de Herrera A Nopalucan de la Granja Gracias por continuar con nosotros Siendo las diez de la mañana con doce minutos De este día seis de abril del año dos mil veintiuno Y el día de hoy tenemos como como invitado Al licenciado Adán González Valerdi Él es artista visual Que tiene la especialidad en dibujo a lápiz En técnica hiperrealista Pintura al óleo, acuarela y acrílico También se dedica a la fotografía artística Al diseño editorial Y al cartel publicitario Adán, gracias por acompañarnos Y bienvenido a este programa Hablemos de Política Licenciado Gabriel López Pues un gusto estar acá en tu programa Que es un programa probablemente De mucho beneficio a la sociedad de Tepeaca Y por supuesto a los municipios adjuntos Y sobre todo con esa veracidad En la noticia Y con esa información real Que es lo más importante Gracias por recibirme Gracias a ti por tomarte un tiempo De tu agenda Para acompañarnos Siempre es importante Creo que hay un Dicho Que dice que Cultura es todo lo que el hombre crea Y parte de la La política es parte de una cultura Entonces Tú te has dedicado Por mucho tiempo A esto Es tu Es tu modus vivendi Las artes pláticas La cultura El diseño gráfico Pero también Dentro de este De este trabajo Cultural Pues tienes que Llegar a A todos los rincones De Primeramente De tu municipio Quizá de tu distrito Del estado Del país ¿Qué es lo que estás haciendo En estos momentos? Bueno Mira Este Quiero comentarte Que hemos estado trabajando En conjunto Junto con la doctora María Leticia Valeria Fernández Que es una gran Impulsora De la arte y cultura Hemos estado trabajando En Tecamachalco Con una Exhibición de arte Donde el autor Obviamente Es tu servidor Y donde presentamos Indudablemente Obras Hechas a lápiz De tipo Realista Y hiperrealista Realista Quiere decir Que es muy parecido A lo que es la realidad En cuanto al concepto De desarrollo Hiperrealista En la técnica De lápiz Quiere decir Que en la obra Denotamos Todas las características Que una imagen Pueda tener Y las acentuamos Para que tenga Un mayor parecido Y un efecto Prácticamente Fotográfico Esa ha sido Una exhibición Intenerante Que además Tenemos al aire libre Que es sin costo Que tenemos Ubicadas En la avenida Vicente Guerrero Número 102 En Tecamachalco Y que ha sido De mucho beneficio A la sociedad Y sobre todo Porque junto Con la doctora Leti Valerdi Que lo que tratamos De tener Es un colectivo De arte Le denominamos Colectivo Valerdi Hemos recorrido El distrito 15 Que está conformado Por seis municipios Muy importantes En el estado De Puebla En algunos casos Considerado Como foco rojo Pero la verdad Las cosas Es que El trabajo Que se hace Es de Motivar A jóvenes Artistas Artesanos A gente Que a veces Tiene cierta clase De conflictos A motivarlos A conocer un poquito De lo que es En sí Arte Lo que es pintura Lo que es Dibujo Y la promoción En especial Para ayudarlos Un desarrollo Artístico Y profesional Por supuesto Aprender Arte Aprender a pintar Que es un beneficio Que genera Trabajo Y gracias al colectivo Que estamos nosotros Desarrollando Pues le estamos Proporcionando Materiales Le estamos Proporcionando Capacitación Que por tiempos Del COVID Pues no se hace Directo En forma directa Pero sí en línea Porque yo tengo Un canal en YouTube Se llama Adam Valerdi Artista Visual Donde se llama Algunas de las técnicas De dibujo Y que estamos ahí Y entonces Hemos recorrido A los seis municipios Más importantes Que son General Felipe Ángeles Quecholac Palmar de Bravo De Hualtepec San Salvador Viscodotla Y por supuesto Tecamachalco Y hemos recorrido Todas sus puntos Auxiliares Sus comunidades Y en verdad Pues en este recorrido También he descubierto Que hay muchas Necesidades Necesidades que se vuelven Prioridades Y entonces Eso nos Nos permite tener Como que cierta Visión específica De la zona geográfica De la zona poblacional De desarrollo Social Que se está dando En estos municipios Y por supuesto Tener una perspectiva De género Indudable Para beneficio social Como artista visual Tienes ese feeling Especial Para darte cuenta De muchas cosas Y creo que en este trabajo Que estás haciendo Como lo dices Recorriendo los municipios Esa 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 peculiaridad Que tienes Como artista Plástico De darte cuenta De muchas cosas Yo creo que también Te ha permitido Poder Detectar Muchas necesidades Mucha problemática Que a lo mejor Nosotros Como Gente Que no No tenemos Ese feeling Que tiene un artista Plático Nos podemos dar Dar cuenta O podemos percibir ¿No? Si Mira Me parece que La perspectiva De la cultura En cuanto es El arte Tiene mucho que ver Con todo el desarrollo Social De una comunidad De un municipio De un distrito De un estado Es indudable Que Que todo el conocimiento Que existe A través de la historia Con todos los cambios Que se han dado En la transformación En la evolución De la persona En Emocion social Política Cultural De salud Y con todos Esos cambios Ahora que estamos viviendo Pues Se requiere Precisamente De Un área Que sea específica Como es El dibujo Como es la pintura Que transmite Una sensibilidad Al ser humano De repente Escucho También en las noticias Cosas Tremendas ¿No? Que suceden Que son las notas rojas Y de repente Empezamos como que A familiarizarnos Con ese tipo De noticias Ya diariamente Ocurren En una Tal población En un municipio Y Es el momento En que nosotros A través de Todos los que nos dedicamos Al arte Hagamos una transformación De tipo motivacional Indudablemente Que Tener una terapia Ocupacional Con estas áreas Permite que tengamos Ese acercamiento Con nuestra fe Con nuestra sensibilidad Con el amor Al prójimo Con el amor A todo lo que nos rodea Indudablemente Esto es Un beneficio Social Que es lo que estamos Haciendo a través Del colectivo Valerde Y sobre todo Con la intención De motivar El empleo Que es algo Fundamental Del trabajo Personal Por supuesto Claro Eso es Básico Esto no No se puede desarrollar Obviamente Si no hay una metodología Si no hay un conocimiento En las especialidades Porque no es un invento Es un desarrollo Metodológico De una ciencia De una participación En estudios Y por supuesto De enseñar Y desafortunadamente Nos hemos dado cuenta A través del tiempo Que en muchas ocasiones En los municipios En los planes municipales De desarrollo Un tema Que se deja Ahí al final Un tema En el que quizá No se le pone Mucha Mucha Atención Porque Que pues a lo mejor No da Los votos Que creen Que pueda dar En un futuro Este porque No garantiza Mucho Es el desarrollo Cultural ¿No? Se deja Se deja de lado Quizá Únicamente Se hace una Casa de la cultura Pero la casa de la cultura Únicamente Se dedica A tener Una biblioteca Hacer de repente Algunos talleres Pero el desarrollo La cultura Como tal No se toca No se le da Ese énfasis En que la población Sobre todo Principalmente Los jóvenes Tengan acceso A tener Inicios De ya sea De pintura De baile De música Etcétera ¿No? Sí, por supuesto A mí me llama Mucho la atención Por ejemplo Que los municipios En sus Fases de cultura De repente Cobran los cursos Para la gente Que desea Incribirse Digo A lo mejor No es una Cuota muy alta Ellos le llaman Cuota de recuperación Pero todos los municipios Tienen una participación Monetaria Importante Para el desarrollo De la cultura Yo estoy en contra De eso Te digo Que trabajo Que nosotros Hacemos En materia Del colectivo Valerdi Es precisamente La ayuda El beneficio A la sociedad A ayudar A desarrollar Una especialidad Para una formación Integral Me parece muy interesante Ese concepto Que hablas En general De todo lo que son Las artes ¿Verdad? La danza La música Las artesanías Las artes gráficas Las artes plásticas Como la escultura Todo lo que son Las artes de oratorio En la vida Permiten desarrollar Una personalidad Integral En cada Ser humano Ojalá Las escuelas También pongan Mayor énfasis En los pequeños Que están cursando Todos los niveles Escolares Porque permite Que haya Una satisfacción Personal ¿Verdad? Indudablemente Todos los problemas Que tengamos En la vida Que tengas Esa motivación Hacia la música Hacia el arte Hacia la danza Hacia lo que desarrolles De mejor manera Siempre nos da Una tranquilidad Y una Manifestación De beneficio social Que por supuesto Que ayuda mucho En el beneficio Y combate A las adicciones A la violencia Este Familiar A la violencia Vecinal A ese tipo De estrés Que hemos tenido Ahorita el encierro A través de la pandemia Que ha sido tan fuerte No se ha generado Algunas estrategias Que permitan Que los niños Y que los jóvenes Incluso los adultos Tengamos ese Disminución de estrés Al contrario De repente Nos empolvemos Tan internos En nuestro cuidado Que pasamos A un estrés Simultáneo De todo lo que nos Acontece día a día Así es Gabriel Y bueno Dentro de esto Bueno Como tú bien Lo comentas Dentro de esta De esta Pandemia Siempre Es muy importante El El tener Donde Desfogarnos El tener Ese estrés Tener donde Donde Dejarlo A un lado Y Muchas veces El tener Acceso O si tenemos Esa facilidad De pintar De componer De escribir De tocar música Nos va A permitir Relajarnos Escuchar Una buena Una buena Sinfonía Una buena Música clásica O inclusive Cualquier Tipo de música Nos va a permitir Relajarnos Pero Pero también Este Creo Creo que El tener Tener acceso A este Tipo De De Exposiciones Como la que tú Estás haciendo También nos permite En un determinado Momento Conocer Qué es lo que están Haciendo artistas De nuestro De nuestro Entorno El que nos Permitan Conocerlo Inclusive No sé si tengas Alguna página Donde puedan Ver La obra Que estás Haciendo Porque Ahorita Le comento Nuestros Radioescuchas Tengo aquí En la En la Computadora En la pantalla Parte de la De la obra Del maestro Adán Y es una obra Son unos Unos dibujos Unas pinturas Que Que vale mucho La pena Que también Inclusive Más adelante Nos podrás comentar Cuál es la técnica Que usas Si es Lápiz Si es Óleo Etcétera Como ustedes Lo Lo comentan Pero creo que Si es Es importante El que A través De este tipo De 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 Exposiciones De eventos Intinerantes La gente Pueda tener Acceso A esta A esta Parte Para que Todo este estrés Que nos ha provocado La pandemia Lo podamos Desfogar Claro Esta exposición Que es Arte en Movimiento Estamos Llevando Y realizando En todo el Distrito 15 En esos seis Municipios Que te Menciona Iniciamos En Tecamachalco Nos vemos En la exposición Al aire libre Por las condiciones De seguridad Este Únicamente Unas cuantas Imágenes Porque para la transmisión De una emoción No requiere Tener Cien Imágenes Una sola Es suficiente Para sentir Ese cariño Ese amor Esa admiración O esa sorpresa Lo que una imagen Puede Transmitir Y entonces Seleccioné Alrededor De diez Imágenes Que pusimos En exhibición A la vista Del público Con toda la gente Que pasa Pues se detiene Y observa Y nos platica Y ve Y se sensibiliza De tal forma Que de repente De mi gente Oiga soy yo Esta persona Entonces es maravilloso Este Escuchar Esos comentarios Te repito Siempre con la sana distancia Porque también Otro trabajo Que hemos hecho Es que Con La doctora Maratiza Valeria Fernández Ella Que es especialista En salud Pues siempre Tiene cubrebocas A la mano Les obsequia A los jóvenes Para que Lo tengan Se protejan ¿No? Un poquito de gel Las medidas mínimas De seguridad Que Que obvio Lo que estamos haciendo También nosotros Es La prevención Para amenizar Los contagios Del COVID Con el uso Correcto Del cubrebocas Del lado de manos Enseñarles Y entonces Una de las obras Que hemos manejado Que Son El uso Del cubrebocas A través de Obras visuales Entonces hay una obra Que he estado Repartiendo En los municipios Para Asociaciones Y grupos De orden Comunitario Y es donde Se exhiben Esas obras Precisamente Y donde hay dibujos Donde ahora Las imágenes Ya usan Un cubrebocas Es una manera De sensibilizar A la gente Para Minimizar Las medidas De combate Hacia el contagio Del COVID-19 Alguna página Donde pueda Nuestros radioescuchas Y quienes nos están Viendo a través Del internet A través de facebook Donde puedan Ver parte De tu obra Y de esta manera Se puedan animar A irlas a ver Porque obviamente No es lo mismo Verlas en una pantalla Que verlos Ya en vivo Y a todo color Claro Por supuesto Mira Tengo dos páginas Una es un canal En youtube Que es Adán Valerdi Artista visual O Adán González Valerdi Artista visual Cualquiera de los De las dos formas Me localizan Y el otro Es en facebook Por supuesto Que es igual Adán González Valerdi Artista visual O Adán Valerdi Artista visual Cualquiera de los dos Hay canal En estos dos canales Tanto youtube Como facebook Ya tenemos videos Donde mostramos Esos ejemplos Y te voy a decir una cosa Una vez que se hace Una obra lápiz La fotografía Que se hace De la obra Tiene que ser Muy exacta Y muy fidedigna Porque La cámara Distorsiona la imagen Entonces un dibujo Que está mal realizado En automático Pierde esa belleza Y esa exquisitez Que podías tener No es mi caso Mi caso ha sido Muy complaciente Porque las imágenes Que tenemos Plasmadas En el canal Y en los videos Sensibilizan mucho A la persona En esa situación Si cabrilo Si ojalá puedan entrar A la página La verdad La verdad Es que Las obras Que presenta Adán Valen mucho La pena Creo que Y también es importante El conocer Parte de De lo que Artistas Poblanos Artistas de la región Están haciendo Para promover Este tipo De cultura Y de que Y de que Y de que No solamente Este tipo De exposiciones Pues los podamos Ver que se hacen En las grandes ciudades Y en nuestro En nuestro entorno En los municipios En aledaños Pues los tenemos A la mano Y que Puedan conocer Inclusive también En un determinado momento A través de estos talleres Que comenta Adán Puedan aprender Los jóvenes Cómo Inmiscuirse En este tipo De artes De artes Plásticas Fíjate Y algo muy interesante Ahorita recorriendo El distrito 15 Obvio Hay una cantidad De cultura En cada municipio De Camichalco Les comentan Franciscano De Cholac La Arcada Real En Palmar de Bravo La Casa De los 500 Asegurados Franceses Pero aparte de eso Cuando vas recorriendo Llego Altepec Que tiene también Una belleza impresionante En sus cuestiones Arquitectónicas Felipe Ángeles Donde puedes ver La beneficencia De los vulcanes Paisajes hermosos Huescolotla Con un desarrollo Y crecimiento cultural Entonces Aprecias De forma diferente Las cualidades Que tiene Cada municipio Para poder Transmitir un mensaje Es importante Por ejemplo Siempre he pensado ¿No? Aquella gente Que se dedica A la política Y cosas así Que antes de Tener esas aspiraciones Primero que nada Tienen que recorrer Los municipios Saber Cómo se conforma Un municipio La cuestión demográfica Qué cantidad de gente hay Cuántas mujeres Cuántos hombres Cuántos niños Adultos mayores Ahora Saber exactamente Si vas a recorrer Los municipios Tus cuáles Con sus auxilios Hay por lo menos ¿No? Las comunidades Quiero decirte Que este es un trabajo Muy satisfactorio Se está desarrollando Con mucho cariño Con mucho entusiasmo Con mucha dedicación Y al mismo tiempo Me permite Identificar muchas necesidades De los municipios Necesidades que Obviamente Obligan a un cambio Y una transformación En materia Social En materia El arte Está muy apegado A la política Y a la religión Claro Eso es indudable Vivimos de Con unos Fotográficos Muy importantes Toda la cultura romana A través de Todo El desarrollo En iglesias En instituciones De arte Muchas cosas Y sobre todo Y sobre todo Las intervenciones Políticas A través De esos sentimientos Que han quedado Plasmados Precisamente No había cámaras Fotográficas Pero lo plasmaban En obras artísticas De los sentires De los haceres De esos políticos De la época Adán Nos traías Traías preparado Un material Un pequeño video No sé si la producción Tenga Lo tenga a la mano Para que Lo podamos reproducir Para la gente Que nos está siguiendo En 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 Facebook Lo puedan ver Y Para quienes Nos están Sintonizando A través Del Del 89.9 De FM Que nos los vayas Describiendo Para que también La gente Se lo vaya Imaginando Si Entonces Si tenemos Acceso a él A ver Me parece muy bien Este La presentación De este video Lleva con nombre Arte en movimiento Y se refiere A la exposición Que estamos haciendo De tipo itinerante Es exclusivamente Imágenes Que tenemos De primera instancia Con unos pequeños Que fueron los modelos Pero La característica La característica Principal es Que estos Niños Pues los Positivos Ya Su cubrebocas Que es Parte de La prevención Te digo La idea Es transmitir Un mensaje De prevención Del riesgo El segundo El segundo caso Pues presento También Algunas imágenes De Varias edades Del ser humano Como son Las mujeres La fineza De sus ojos La fineza De Físicos En la nariz La fineza De sus manos Detalles Específicos Que permiten Denotar Los cambios De edad En una persona En el ser humano Hay una parte También que Contemplo En esta exposición Te repito Han sido imágenes Que hemos tenido Muy Solamente Hablamos De diez Presentación De diez imágenes Que se han presentado Así al aire libre Repito No hay encierro No hay nada La gente pasa Está abierto Porque tenemos Un portón abierto Y solamente Se observa Donde tenemos Los muestra clásica De los bodegones Donde A través de estos dibujos Pues prácticamente Que es la fruta Que se pueda tocar Pero no se puede tocar Porque es Es una técnica Hecha a lápiz El desarrollo De los animalitos Que es un trabajo Pues muy Muy complejo Difícil Hacer que Que el papel Torme una vida Pues por eso Que esta obra De arte en movimiento Le denominé Mi corazón En papel Transmitir Esa sensibilidad Ese sentimiento Esa Característica Primordial De factores Mínimos Y de características Reales De una persona Para transmitir Una sensación Un sentimiento Amigos Pues están invitados A que puedan Acompañarse En esta exposición Que vamos a seguir haciendo En estos Tres meses Propiamente En todo El distrito 15 Con la intención De invitar A jóvenes Artesanos Artistas Y aquellos Que no lo son Que se acerquen Que aprendan un poquito De la técnica Y disfruten Disfruten algo También Ella que es El dibujo Nos comentas Que esta técnica Se denomina Realista Y también Hiperrealista Es una técnica Que se hace A lápiz ¿Dónde surge Esta técnica? ¿Por qué Y por qué Te sumerges En ella? Sí Bueno Yo hice una especialidad En diseño gráfico Soy licenciado En diseño gráfico De la escuela superior De ciencias Y humanidades Y en parte De Las materias Lo que hacíamos Era dibujar Dibujar los bocetos Para hacer los carteles Para hacer Toda la promoción De arte De repente Pues se abrió El boceto Se hace a lápiz Y empecé A perfeccionarme Haciendo esos bocetos Pero no empecé A hacer bocetos De forma libre Y posterior A seguir avanzando Con lo que voy a aprender Me di cuenta Que Que el dibujo En un momento No No nada más Es que Desarrolles una técnica Que lo puedes hacer Si no que necesitas Tener más conocimiento Por eso decidí Contener mis estudios En la licenciación De artes plásticas La cual estoy Cursando Actualmente En el instituto De artes visuales Y donde Estoy Aprendiendo Pues muchos conceptos Y técnicas Nuevas Técnicas pictóricas Que permiten mejorar Ese conocimiento Empezamos ahorita Algo que dibujo Pues es El arte realista Realista Quiere Te repito Quiere decir Que es Una técnica Que se puede hacer A lápiz Y se puede hacer Al óleo En la acuarela Depende de la facilidad Que el autor Tenga En mi caso Pues yo tengo Opacidad En cualquiera De las técnicas Sin embargo Me favorece más La técnica De lápiz O al óleo Me gusta Me encanta Esa técnica Que me permite Me permite manifestar Mejor Te presento Hiperrealista Es un reto Es la perfección De lo que estamos dibujando Para que tenga En un plano Entonces solamente Tenemos una sola dimensión De repente Plasmar Dos dimensiones De repente Cambiar a tres dimensiones Para hacer Volúmenes Y de repente Que esas tres dimensiones Tengan Una característica específica Que transmita Un sentimiento O que identifique Que eres tú Imagínate Muchos Muchos Personas Que Por ejemplo Son clientes Que se han adquirido Una de mis obras Me dicen Pues yo creo que Dibujo usted A mi mamá Quiero que dibuje A mi hermano Que dibuje A X persona Entonces tiene que cumplir Con esas características Ser idéntico Y ese Ese es el reto A tratar Que la obra Aparte De que llene De satisfacción La vista Pues Cumpla con esta característica De que sea Muy exacto Realidad Por eso E hiperrealista Porque tiene que ser Aparte De mi exacto Pues Si yo tengo Tres canitas O unas Estrella Tengo que mostrarlas Completamente Cosa que En la fotografía O en la imagen Digital Por el contrario No la eliminamos Para que la gente Parezca Más joven Un efecto Muy extraño Por ejemplo Ahora en Facebook O en todas Las páginas Donde WhatsApp Muy simple Donde ya Tomas una fotografía Y entonces Ya tiene tantos filtros Que dice Ah caray Ya no soy yo Parece un modelo O una modelo Y cuando nos vemos ¿Qué pasó? No Como Que no te parece Mucho A tus fotos De WhatsApp Pero bueno Este Ese es otro Contexto De la fotografía Artística También tiene mucho Que ver En mi libro No puede En mi caso Siempre tomo Una fotografía Tipo Artístico Donde Considero Un momento De Astrapción Que permita Transmitir Más sensibilidad Y así es En todo esto ¿No? Alguien aquí Del público Bueno Obviamente Hay mucha Hay mucha Diferencia Pero Yo creo que Tú lo puedes Comentar Más Más A profundidad La diferencia Entre el impresionismo Y el hiperrealismo Pues es mucha ¿No? Pero si lo comentas Tú que eres el experto Claro Indudablemente Que el impresionismo Fue una de las técnicas Más importantes Que se han dado En la En la historia Hubo muchos maestros Fíjate Nosotros vamos a hablar Del 580 El 580 Fue un periodo De arte Histórico Impresionante Donde aparecen Los pintores Más famosos Que conocemos En el mundo Yonardo Pabinchi Miguelano Y entonces Fueron los primeros Impresionistas Que se dio Que hacían una obra Pues muy realista Muy, muy, muy Muy bella Y entonces Y nosotros Hacemos Los Ese Eso Tipo De Obra Comparada Con lo que es ahora El hiperrealismo El hiperrealismo Es una técnica Nueva Que no tiene Más de 15 años Que nació Naciendo Estados Unidos Donde Los primeros Impositores De esa obra Lo que hacían Era la imitación De la fotografía Es diferente A lo que es la Tiene mucho Simplemente Muy importante Donde mencionan Que se dibujó El aire ¿Sabes por qué? Porque a través Del manejo De la luz Puedes ver El movimiento Que es desplazado En la obra Son cosas Magníficas El manejo De la luz Ha cambiado Todo Todo Ese tipo De obras Específicas Y tiene mucho Que ver Con técnicas Indudablemente Yo creo Que eso Nos Tardaríamos Una hora En plática De la Especialidad Que es Pero Agradecemos Que es precioso Y Que bueno Porque se ve Que esta persona Está muy metida Con el arte Y le felicito Y ojalá Tengamos el gusto De estar en contacto Porque Transmitir idea Cambiar De Temas De conocimiento Nos ayuda Y ahonda Mucho El beneficio Y hasta nos puede ayudar En el colectivo Por supuesto Claro Lo que estamos motivando A la gente A De ser una Dentro de este Dentro de esta Esta exposición Tú Tienes Esa sensibilidad De poder captar Sensaciones De poder captar Sentimientos ¿Cuál es la ¿Cuál es la impresión Que se llevan Por ejemplo Los niños Al ver este tipo De obras? Pues cuando se ven Obviamente dicen Soy yo Y agarran El dibujo Eso es lo más Maravilloso Que de repente Echo a la Sara Ahora en Tecamachalco Que estuvimos Hice Cinco o seis niños Que pasaron Los dibujé Y cuando ellos Pasaron con sus familias Se vieron Y por los niños A reaccionar De una manera Muy muy natural Corrieron A A tomar La imagen Y soy Me oí Ya Pero sé Claro Eso no Ustedes Es un regalo Se lo llevaron Por supuesto Nosotros Nosotros Obsequiados Muchas Muchas cosas Para motivar Esta bella Actividad Con la Con la gente Y comparte Este tipo De exposiciones La haces No sé Tienes el apoyo De las presidencias Municipales De alguna Institución O es únicamente Un esfuerzo Que haces tú Junto con tu colectivo Mira En primera instancia Este colectivo Valerde Lo inicia Con la Junto con la Doctora Valerde Fernández Que ya es médico Y su especialidad Pues siempre ha sido Salud Por supuesto Es una persona Muy preparada Conoce mucho De administración Y teniendo Una plática En ese sentido Dijimos Oye Ahorita que estamos Recorriendo los municipios Para lo de Presentar mis obras Porque pues obvio También lo que La presentación De la obra Y la Presificación De estas Obras artísticas Que sumen Entonces Para venta Y para beneficio De la gente Que Podemos ayudar En ese sentido Entonces Al recorrer Los municipios En las presidencias Municipales Y ver Las casas de cultura Pues me de cuenta Que la mayoría De ellas Primero cobran Sus cursos Tal vez Costos Bajos Hay en algunos lugares Lo siento Muy alto No De bajar Si no La participación De los municipios Es ayudar No No Este En una formación Gratuita Sin embargo Pues veo que Algunos cobran De cierta manera Nosotros Lo que estamos Haciendo ahora Es únicamente De forma voluntaria Es un servicio Social Que lo vamos A estar haciendo Pues por lo menos Ahorita que estamos Motivados Estos meses De forma Gratuita Yo creo que veremos Cómo va evolucionando Esto Porque Finalmente Se requiere Siempre Siempre una participación Económica Para todos El arte Es muy claro El arte Es muy caro Te puedo decir Pero el arte Bien elaborado Claro Y aparte Este tipo de arte Pues Hay un arte ahora Que este Que es muy extraño El arte abstracto Sin embargo Le gusta a la gente También O sea Los tiempos cambian Todo va evolucionando Por supuesto Un retrato Como los que haces Más o menos Cuánto anda En costo Para quien diga Quiero que le hagas Uno a mi A mi esposa A mi familia A mis hijos Es una pregunta Muy castigadora Sobre todo Para Hacienda Evitería que hacer Ese equivoco Yo creo que Puedo decirte Que he tenido Obras que son Muy bellas Que se han obsequiado Y hay obras Que Que tienen Un valor relevante Sin embargo En sí Creo que Los grandes pintores Pues si tienen Los costos Muy muy Exorbitantes No, no es mi caso Aunque desafortunadamente Luego los precios altos Son cuando ya Ya son famosos Pero ellos ya no vieron Esos ingresos ¿No? Desafortunadamente El precio De las obras De las obras ¿No? Ya se da cuando ya Desafortunadamente Ya el artista Ya no está En vida Pero bueno ¿Dónde vas a estar Próximamente? ¿Dónde puede la gente Ver estas exposiciones? Pues vamos a estar Recorriendo los municipios Que te menciono Ahora vamos a arrancar En Felipe Ángeles Vamos a estar después En Quechulac Palmaras de Bravo Llegó al Tepec Y vamos a finalizar En Huizcolótela Vamos a buscar Un espacio público Tal vez un Un este Los parques públicos Pidiendo el permiso Correspondiente Porque es algo De beneficio social Nada más De la exhibición De la obra Sin costos Sin remuneración Sin nada Simplemente Motivar a la gente A que En un momento determinado Por una parte De nuestro colectivo Que es importante Para el desarrollo Personal Y de beneficio De sus hijos La gente puede Al momento De llegar A la exposición Puede decir Oiga yo quiero Participar Quiero estar No sé Participar activamente Quiero aprender Puede Ah claro Claro Por supuesto Nosotros Damos la orientación Propia Te repito Este es un trabajo Meramente social No tenemos Ni siquiera Un mecanismo De decir Oye este Pretendemos Lograr Una participación Económica O algo así No no Al contrario Lo que necesitamos Es un beneficio Social Para la gente Es un trabajo Voluntario Y así va a ser En estos dos meses ¿Verdad? Posterior a estos dos meses Pues ya analizaremos Cuáles van a ser Las reglas de operación Este En un beneficio General Participación social Una vez más Si nos repites El nombre del Del colectivo Los municipios En donde vas A estar Ya nos acabas de decir Pero si uno Vuelves a repetir Los municipios Del distrito 15 Y donde pueden Consultar Tu obra Donde pueden seguir Lo que estás haciendo En tu página Ya sea en redes sociales O alguna página web Esta Esta semana Estuvo en la vida Vicente Guerrero Número 102 Allá en Tecamachalco En la calle De la presidencia Municipal La exposición Arte en movimiento Mi corazón en papel Mi corazón en papel Servidor ¿Algún horario En especial en el que Esté en la exposición? ¿Una vez que estés En los municipios? Sí, bueno Los horarios Pretendemos estar En la mañana Únicamente De 9 Hasta 14 horas A más tardar Porque luego Las condiciones Climatológicas Al aire Libre Son muy adversas De repente Llega el viento Y En 1x3 Nos tiran Nuestros Exhibidores Y las obras Aparte Supongo que la obra Tiene que tener Un cuidado especial Tiene que tener Un cuidado especial El sol nos afecta Completamente Y normalmente Lo que hago Es que Cuando estamos En los municipios Pues estoy dibujando Para que la gente vea Ah, ok Este Le estamos Un pequeño obsequio De lo que hacemos Algún Alguna obra Y a la gente Le gusta Esto Es un beneficio Este Muy importante No repites Los municipios Quechulac Palmar de Bravo Todo Todo el distrito 15 Arte en movimiento General Felipe Ángeles Quechulac Palmar de Bravo Llegó al Tepec San Salvador Y por supuesto Tecamachalco Donde somos originarios Y donde vamos a estar Este Pues trabajando Y lo hacemos Por nuestra población Por el municipio Por el Por el distrito Por Puebla Obvio Nos gusta La participación Social Primordial Y también Este Es muy importante Pedirlas a los gobiernos ¿Verdad? El apoyo A estas áreas Que son Fundamentales Son vitales Para Para el mejoramiento De la calidad de vida De las personas ¿No? Yo como se lo decía En un principio Como se los decía Es primordial Que en los planes Municipales de desarrollo Que en los planes Estatales La cultura Tenga un papel Preponderante Sea un Pilar esencial Para el mejoramiento De la calidad de vida De las personas Mientras no haya Podemos tener Excelentes servicios públicos Quizá obras De De gran relevancia Pero si no nos Preocupamos Por el Por el desarrollo Intelectual Por el mejoramiento Intelectual De nuestra De nuestra gente Pues yo creo Que el desarrollo Pues se va a ver Mermado No va a ser No se va a tener Esa calidad de vida Que Que se pueda pretender Dar a A los habitantes De un territorio Exacto Eso es Algo Real En cuanto a Al desarrollo De De todos los Al desarrollo social Y humano Que tienen Los Bueno Adán Algo más Que quieras agregar Para nuestros Radioescuchas Para quienes nos siguen A través también Del Facebook Live Bien pues Primero que nada Gabriel Agradecerte mucho Tu Tiempo Que hoy Generosamente Me has permitido Estar acá contigo Acompañarte Escucho A veces Las participaciones Políticas Tan importantes Que Que tu llevas Y la información Que da Sobre Aspirantes Los candidatos Todo Yo siempre he pensado Que Todos aquellos Representantes Políticos Que Deseen Tener una Postura En un Municipio En un distrito Lo primero que tienen que hacer Es pues conocer Este Los municipios Los distritos Yo me he encontrado Muchos Políticos Ahí Caminando Y que lamentablemente No conocen Ni por donde Están parados Conocen Gente El tipo de gente Que hay Cada población Porque cada población Pues tiene sus Su generosidad Un grado de violencia Me parece que Los gobiernos Y todos aquellos Asperantes Ahora Pues políticos Pues Sería muy importante Es que Valoren El apoyo A las intervenciones Culturales Por supuesto Obvio A las de salud ¿Verdad? Y de economía Pues más Eso es básico Nosotros Estamos trabajando En materia de Lograr un beneficio Social En el municipio En el distrito Y lo estamos logrando Estamos logrando Mucha gente Más de lo que yo esperaba Se ha estado Acercando conmigo Compartiendo Con mucho cariño Sus actitudes A veces hasta Sus Problemáticas Y bueno pues Creo que la participación De toda la gente Que ahora En estas Nuevas Contencias Ese acercamiento Con la gente Fue todo El cumplimiento Claro Porque Miren Alguien que dice Voy a estar en tal lado A tal hora La ventilación Estamos cansados Ya de los Políticos De incumplimiento O los políticos Intocados Así es ¿Verdad? Digo mi posición No Ya me salí Perdón No, no, no Al contrario Me dejé un poquito Del tema Pero tienes toda La razón Sobre todo Ahorita en estos tiempos En el que quizá Como lo decíamos Hace un rato La campaña Tradicional Pues va a tener que Que por lo menos Este 2021 Dejarse a un lado Puesto que no vamos a poder Hacer el gran meeting La gran aglomeración De personas Para dar a conocer Mi proyecto Si no, creo que En estos tiempos Pues el acercarse A un programa de radio A un programa de televisión El tener acceso A las redes sociales Va a ser fundamental Para que la gente Me conozca Para que la gente diga A ver Fulano de tal ¿Qué está proponiendo? ¿Qué está haciendo? Y en este espacio Y sobre todo Por ejemplo En regiones Como la de Tepeaca El esfuerzo que hace Radio Tepeaca Pues creo que es importante Y que Quienes aspiran A un cargo De elección popular Pues digan Ahí está este programa Pues vamos a ver A lo mejor Para que la gente Me escuche Para que la gente Me oiga ¿Qué es lo que quiero? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Claro, por supuesto Y el cumplimiento Claro, y cumplir El cumplimiento a la palabra En el momento que Todos los aspirantes Desean O se les pide Oye Se les hace una invitación O una Estar de tu programa Tan importante Y de repente fallan Pues eso ya es Una falta de respeto Hacia ellos mismos Hacia la sociedad Porque están enterados Que Que Hay una entrevista Con ellos Y creo que esos tiempos Tienen que cambiar Indudablemente Tiene que haber Un acercamiento No puede Ahora ser un En mi opinión ¿Verdad? Un buen político Aquella persona Que no tiene Sempatía Con la gente Que no Ha conocido Caminado A las calles De De los lugares Que se pretende Popularizarse A través De En fin Son trabajos Completamente Diferentes El arte Siempre Siempre Ha estado Pegado A La sorpresa De ayer De saber Que ya Un Este Eclesiástico Ministerial Pretendía ser El candidato Hablaba Hablaba fuerte Hablaba muy fuerte Y este Y ahora resulta Que hoy Ya no va a ser Eso Y pues entonces También ¿De qué se trata? Son los partidos Son los ciudadanos Porque también Todos Deben ser Pero si Es indudable Que en estos tiempos Tan difíciles En estos tiempos De pandemia Pues yo voy a poner Mucho énfasis ¿Quién va a ser Mi presidente? Así es Por supuesto Se tiene que reunir Un perfil Primero de calidad De conocimiento De sencillez De humanidad De honradez De ser Que de un plan Idóneo Veo que muchos Políticos De una forma Lamentable Pretenden Reelejirse Y te voy a decir Una cosa Y en mi municipio Pues jamás vi Que hizo El diputado Que ahora quiere elegirse Este Resulta que todo el año Por la pandemia No salieron Pero ahorita Este Aparte de este mes pasado Hay grandes obras De transformación Y se me hace muy extraño Porque Además los vimos ¿No? Ahora Empezando a lo que es la cultura La cultura se debe Estar en forma general También a Políticos Debe de haber una cultura En ese sentido Tenemos muchos ideales De mejora continua Para Pues pues Adán Te agradezco El tiempo Que nos has Que nos has dado Ojalá No sea La última vez Que nos Que nos visites En este En este programa Pues yo les digo Cultura Es todo lo que el hombre Crea La política es parte De una cultura Y una cultura Política Ojalá nos puedas Volver a A visitarnos Digas Cómo va La La exposición En qué municipios Estás Cuál es la respuesta De la gente Este Y Y pues los micrófonos De De este programa Pues estarán Abiertos Para cuando lo desees Pues Visitarnos Decirnos Hoy voy a estar en esto Voy a hacer esto Y esto es lo que Los planes que tenemos Para Para En estos días Decía Gabriel López Muchísimas gracias Por el tiempo Y A tu Amable auditorio Finísimo Pues También muchas gracias Pues muchas gracias Este Llegamos a Al final de esta Emisión más De este Subprograma Hablemos de Política Ya nada más Comentarles Como lo hacemos Cada programa Este programa Se Si se Basa A A los Alineamientos Que establece El Instituto Nacional Electoral Para Para las Campañas Políticas Con aquellas Personas Que Que ya están En campaña Para los Diputados Federales Pues tenemos Las reglas También para Quienes Aspiran A las Presidencias Municipales Y a las Diputaciones Locales Pues Nos basamos En las Reglas Que establece El Instituto Nacional Electoral Ya nada más Para despedirnos Desearle Al licenciado Francisco Jiménez Villa Una pronta Recuperación Esperemos Que ya La recuperación Este Muy avanzada Y que pronto Ya podamos Tener En los Micrófonos De Radio Tepiaca Al licenciado Francisco Jiménez Villa De regreso En En tu Gustadísimo Programa Y pues Muchas gracias A nuestros Radio Escuchas Y los esperamos El próximo Jueves Hasta la próxima Un agradecimiento Al licenciado Francisco Jiménez Villa Saludos Gracias Listo Un agradecimiento Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.